bueno definitivamente la temperatura está subiendo y estoy aquí con dos personajes miren este gordito es el gordito de oro venga para acá lucapé si lo conocen claro que lo conocen el gordito de oro ese que no le tiembla la voz en decir la verdad hola carlitos como está como está que más que me cuentas cómo anda todo aquí en la posesión del señor gobernador de bolívar yamil arana padahui acompañándolo en maranguey qué bueno que esté aquí hoy porque ya me escuchan permanentemente permanente todos los días y dicen pero ese hombre si es veraco para dar las noticias muchísimas muchísima atención que esta es una información de ideas políticas muchísimas atención este es carlito figueroa el que todos los días le da rejo a los políticos sinvergüenza de este departamento y aquí está lucapé quería abrazar a lucapé porque lucapé ha sido un gran amigo desde hace mucho tiempo en la prensa buenas noches buenas tardes buenos días a toda la gente del magdalena medio colombiano mi querido david que sabe que hay un aprecio muy especial a su que su colega recuerde cuando estábamos en super noticias aquí en magaguer saludando a toda esta cuenta de río grande de la magdalena a toda esta gente hermosa a toda esta gente ávida de que haya un desarrollo verdadero de que haya un desarrollo social estructural y ojalá el doctor david ya mil a mil marana marana para hui tenga la oportunidad de iniciar este barco que no es fácil pero si hay las condiciones locales regionales y nacionales para ser bueno estamos prendidos y estamos en una era nueva en una era bonita y eso es fundamental para todos ustedes